Donald Trump sube un peldaño más en la escala de la guerra comercial con China y anuncia un nuevo arancel del 10% sobre las importaciones que llegan del país asiático, que hasta ahora no se habían visto afectadas por el contencioso. En un breve encuentro con la prensa, el presidente estadounidense ha sido tajante. Hemos grabado productos chinos vendidos en nuestro país por un valor de 300.000 millones de dólares. Durante mucho tiempo China se ha estado llevando cientos de miles de millones al año. Nosotros hemos reconstruido China. Ha llegado la hora de cambiar los términos. Si no quieren hacer más negocios con nosotros, me parece estupendo. Ahorraremos un montón de dinero. El envío de 2.566.000 autos a Estados Unidos, que fueron 74% del total de exportaciones de vehículos ligeros de México en 2018, está en riesgo si se concreta la amenaza de aplicarles un arancel de 25%, señalan especialistas. Una vez más, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a los autos importados de México. Desde su campaña por la presidencia, Trump criticó a la industria automotriz por abrir plantas en México. Las presiones, ya como presidente, desencadenaron en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Una semana triste para México y China. Donald Trump, el nuevo presidente de los Estados Unidos, declara abiertamente una guerra contra todo autoeléctrico que China quiera vender en suelo norteamericano. Sin embargo, ¿por qué México se vería gravemente afectada? Y es que China quiere dar el golpe final al control mundial de las automotrices, avanzando lentamente, paso a paso, en el mercado norteamericano, el segundo más grande del mundo. La estrategia es muy simple, y a mi modo de ver, una jugada de ajedrez, vender autos eléctricos a las personas con menos poder adquisitivo, y las plantas de ensamblaje estarían en México. Mira este auto, por ejemplo, un BY The Dolphin Comfort, uno de los top 10 más vendidos en todo el mundo. Si buscas reseñas en YouTube, verás que sus usuarios están enamorados. Una autonomía de 400 kilómetros con el aire acondicionado encendido. Imagina poder adquirirlo por el ridículo precio de 11 mil dólares. Una estrategia con la que China quiere romper todos los números de Ford y GEM. Tristemente, en mi país, Argentina, el auto más barato es un Fiat Mobi, motor 1.0 de 60 caballos de fuerza. Su precio es de 21 mil dólares, y su calidad es de las peores jamás vistas en Fiat. Por eso, hoy veremos si Trump será capaz de detener esta avanzada China sobre Latinoamérica y Estados Unidos. Pero antes de continuar, bienvenidos a este nuevo video. Es mi obligación, como siempre, pedirles un like. Y si es la primera vez que están acá, bienvenidos. Suscríbanse. Muchas gracias. China está impulsando fuertemente su presencia industrial en México, especialmente en el sector automotriz, con un enfoque en vehículos eléctricos. En Aguascalientes, Cherry, uno de los gigantes automotrices chinos, comenzó operaciones en 2022, lo que convirtió a esta ciudad en uno de sus primeros centros en México. Querétaro también se ha convertido en un punto estratégico debido a su infraestructura industrial y de manufactura avanzada, atrayendo el interés de varias automotrices chinas para establecer plantas de ensamblaje. En el centro del país, BYD está considerando tres ubicaciones potenciales en estados como Michoacán, Jalisco y Guanajuato, donde la cercanía a cadenas de suministro automotriz y la posición logística son factores atractivos. Además, Great Wall Motors ha mostrado interés en establecerse en México, impulsado por la ventaja de exportar desde México a otros mercados en América, evitando aranceles que enfrenta en Estados Unidos. Las inversiones de Xi Jinping en México, especialmente en la industria automotriz, forman parte de una estrategia más amplia de expansión en América Latina, impulsada por la necesidad de evitar barreras comerciales y asegurar una producción más cercana a los mercados clave. Estas inversiones responden a varios factores, como la saturación del mercado chino, las tensiones comerciales con Estados Unidos y el aumento de aranceles en productos chinos en el mercado estadounidense. Al instalar plantas en México, los fabricantes chinos pueden acceder a tratados de libre comercio que permiten la exportación a América Latina y, en algunos casos, incluso a Europa y Estados Unidos, sin enfrentar las mismas restricciones arancelarias, algo que al nuevo presidente le parece una de las peores amenazas de los últimos tiempos. Donald Trump ha lanzado críticas, advirtiendo que no permitirá que enormes plantas de autos chinos en México amenacen a la industria estadounidense. Esto marca una intensificación en su postura, sugiriendo posibles restricciones adicionales. Y en un contexto de tensiones geopolíticas, podría llegar a bloquear estos vehículos por razones de seguridad nacional, debido a su tecnología integrada que podría recopilar datos sensibles, la excusa perfecta para quedar bien ante los estadounidenses que esperan con ansias comprar autos a bajos precios. La reacción contra China en Estados Unidos también responde a un contexto de tensión en el que tanto Europa como América del Norte están imponiendo barreras a la entrada de tecnología y manufactura china, no solo para proteger sus industrias, sino también por preocupaciones de seguridad. Con estas medidas, Trump intenta reforzar el discurso de proteccionismo que marca su estrategia y apela al electorado preocupado por el empleo y la hegemonía industrial en su propio territorio. El contexto en torno a las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China, sumado al rol que México desempeña como un pilar en la cadena de suministro automotriz global, crea un campo de batalla comercial cada vez más complicado, sobre todo para empresas como Ford. La compañía, por ejemplo, ha apostado fuertemente en México, estableciendo allí la producción de vehículos eléctricos como el Match-E, que se exporta mayormente al mercado estadounidense. Este movimiento ha puesto a Ford en la mira de Donald, quien, en sus promesas electorales, insiste en penalizar fuertemente la importación de autos fabricados en México con aranceles de hasta un 300%. Una estrategia para forzar que la manufactura automotriz se quede en suelo estadounidense, por supuesto. El tiempo dirá si estas son solo promesas vacías para un pueblo desesperado de ver cómo su mano de obra desaparece, o si realmente seremos espectadores de un proteccionismo como nunca antes visto, tanto de China como de Norteamérica. La dependencia de Ford en el mercado mexicano es significativa, y responde a una estrategia que optimiza costos y permite atender la creciente demanda de autos eléctricos en Estados Unidos. Sin embargo, las dificultades que enfrenta en China debido a la desaceleración de ventas complican aún más su posición, ya que México representa una de las apuestas más seguras para mantener competitividad. La situación actual de Ford en el mercado automotriz chino es alarmante y plantea un gran desafío para la industria automotriz estadounidense. Frente a la avalancha de vehículos eléctricos de bajo costo y tecnología avanzada producidos por las marcas chinas, Ford ha quedado en una posición precaria, al punto de que su CEO, Jim Farley, ha calificado a los autos eléctricos chinos como una amenaza existencial para la industria americana. Estos modelos chinos superan en autonomía y en precio a los vehículos de empresas estadounidenses y europeas, lo que ha derivado en que los autos americanos pierdan terreno rápidamente en uno de los mercados más grandes del mundo. El pánico no es injustificado. El ciudadano chino, ahora dominado por fabricantes nacionales, está cada vez menos interesado en productos importados, especialmente en los provenientes de Estados Unidos, años de publicidad nacionalista, subsidios y, sobre todo, orgullo por el milagro económico, rechaza de forma acelerada todo tipo de industria extranjera, algo que pasó durante décadas en el mundo con todo lo made in China. Con esta política proteccionista y un posible bloqueo a los vehículos americanos, China podría asegurar que sus propios modelos eléctricos dominen no solo su propio mercado, sino también expandirse internacionalmente a precios ridículos. No nos equivoquemos, los que tienen más posibilidades de salir victoriosos en esta ocasión es el dragón asiático. Este país se encuentra en una posición única para golpear con fuerza a la industria automotriz estadounidense al fortalecer el proteccionismo en su propio territorio. Si decidiera bloquear la entrada de autos extranjeros o imponerles mayores aranceles, los efectos serían devastadores para Ford y otras compañías estadounidenses, que ya enfrentan dificultades en el mercado chino. La amenaza va más allá de una simple competencia en ventas. Si China decide formalizar un bloqueo o elevar los aranceles a los autos de empresas como Ford, General Motors o incluso marcas europeas, los fabricantes estadounidenses podrían perder acceso a un mercado de casi 30 millones de compradores al año. En este contexto, las políticas de China podrían no solo debilitar las finanzas de estas empresas, sino también cortar uno de los últimos puentes que las compañías occidentales mantienen con el mercado asiático. Pero no solamente es ventas lo que perdería Ford. Hablemos un poco de cuánto suministro en estos momentos está proveyendo China a todas estas marcas, desde motores completos como el PureTech a Peugeot, hasta pastillas de frenos. Si China adoptara políticas proteccionistas, el impacto en la cadena de suministro automotriz global afectaría mortalmente tanto a marcas estadounidenses como Ford y a marcas europeas como Stellantis, Mercedes-Benz y Volkswagen, ya que muchas dependen en gran medida de componentes y materiales chinos para sus vehículos eléctricos y motores avanzados. Las automotrices extranjeras confían en China no solo por la fabricación de piezas esenciales, sino también como uno de sus mercados de consumo más grandes. Cualquier restricción en la exportación de materiales críticos, como baterías y semiconductores, o un aumento de aranceles encarecería la producción de vehículos fuera de China, lo que afectaría los precios finales de los autos en mercados internacionales. Además, China ha argumentado que las recientes investigaciones de la Unión Europea sobre los subsidios a vehículos eléctricos chinos constituyen una medida proteccionista que distorsionará la cadena de suministro global. Beijing ha advertido que podría tomar represalias, lo cual podría afectar la posición de marcas extranjeras en el mercado chino, donde actualmente tienen gran demanda, sobre todo las marcas alemanas. China también controla parte importante de la cadena de valor de los vehículos eléctricos, como la minería de litio y la producción de baterías, lo que agrava la vulnerabilidad de las marcas extranjeras en caso de que se intensifiquen las restricciones comerciales. Hablemos un poco de Europa, los que peor están posicionados en todo este asunto y tienen todas las de perder, con gobiernos que no están haciendo absolutamente nada por rescatar sus marcas. Por un lado, Estados Unidos, a través de la Ley de Reducción de la Inflación, ofrece subsidios para vehículos eléctricos que se ensamblen en su territorio. Este incentivo excluye a muchas automotrices extranjeras, a menos que deslocalicen parte de su producción a Estados Unidos, lo cual sería costoso y logísticamente complejo para los fabricantes europeos. Para Volkswagen y otras empresas alemanas, esta situación podría reducir considerablemente su acceso al mercado estadounidense y en general a América del Norte. Por otro lado, China ha endurecido su postura frente a Europa en respuesta a investigaciones sobre dumping en el sector automotriz eléctrico, impulsadas por Bruselas. Como represalia potencial, podría aplicar aranceles u otras restricciones a marcas europeas, afectando sus ventas en uno de los mercados más dinámicos y de mayor crecimiento. Mientras que Francia y otros países europeos abogan por medidas proteccionistas para proteger su industria nacional, Alemania mantiene una postura más cautelosa debido a su fuerte inversión en el mercado chino. El dumping es una práctica comercial en la que una empresa o un país vende productos en un mercado extranjero a un precio inferior al de su mercado local o incluso por debajo del costo de producción. El objetivo suele ser ganar cuota de mercado al reducir artificialmente los precios para desplazar a competidores locales. Esto puede afectar negativamente a las empresas del país de importación, ya que enfrentan competencia desleal y pueden verse obligadas a reducir sus precios o incluso a cerrar. No nos equivoquemos, los que tienen más posibilidades de salir victoriosos en esta ocasión es el dragón asiático. Este país se encuentra en una posición única para golpear con fuerza a la industria automotriz estadounidense al fortalecer el proteccionismo en su propio territorio. Si decidiera bloquear la entrada de autos extranjeros o imponerles mayores aranceles, los efectos serían devastadores para Ford y otras compañías estadounidenses que ya enfrentan dificultades en el mercado chino. La amenaza va más allá de una simple competencia en ventas. Si China decide formalizar un bloqueo o elevar los aranceles a los autos de empresas como Ford, General Motors o incluso marcas europeas, los fabricantes estadounidenses podrían perder acceso a un mercado de casi 30 millones de compradores al año. En este contexto, las políticas de China podrían no solo debilitar las finanzas de estas empresas, sino también cortar uno de los últimos puentes que las compañías occidentales mantienen con el mercado asiático. Pero no solamente es ventas lo que perdería Ford. Hablemos un poco de cuánto suministro en estos momentos está proveyendo China a todas estas marcas, desde motores completos como el PureTech a Peugeot, hasta pastillas de frenos. Si China adoptara políticas proteccionistas, el impacto en la cadena de suministro automotriz global afectaría mortalmente tanto a marcas estadounidenses como Ford y a marcas europeas como Stellantis, Mercedes-Benz y Volkswagen, ya que muchas dependen en gran medida de componentes y materiales chinos para sus vehículos eléctricos y motores avanzados. Las automotrices extranjeras confían en China no solo por la fabricación de piezas esenciales, sino también como uno de sus mercados de consumo más grandes. Cualquier restricción en la exportación de materiales críticos, como baterías y semiconductores, o un aumento de aranceles, encarecería la producción de vehículos fuera de China, lo que afectaría los precios finales de los autos en mercados internacionales. Además, China ha argumentado que las recientes investigaciones de la Unión Europea sobre los subsidios a vehículos eléctricos chinos constituyen una medida proteccionista que distorsionará la cadena de suministro global. Beijing ha advertido que podría tomar represalias, lo cual podría afectar la posición de marcas extranjeras en el mercado chino, donde actualmente tienen gran demanda, sobre todo las marcas alemanas. China también controla parte importante de la cadena de valor de los vehículos eléctricos, como la minería de litio y la producción de baterías, lo que agrava la vulnerabilidad de las marcas extranjeras en caso de que se intensifiquen las restricciones comerciales. Hablemos un poco de Europa, los que peor están posicionados en todo este asunto y tienen todas las de perder, con gobiernos que no están haciendo absolutamente nada por rescatar sus marcas. Por un lado, Estados Unidos, a través de la Ley de Reducción de la Inflación, ofrece subsidios para vehículos eléctricos que se ensamblen en su territorio. Este incentivo excluye a muchas automotrices extranjeras, a menos que deslocalicen parte de su producción a Estados Unidos, lo cual sería costoso y logísticamente complejo para los fabricantes europeos. Para Volkswagen y otras empresas alemanas, esta situación podría reducir considerablemente su acceso al mercado estadounidense y, en general, a América del Norte. Por otro lado, China ha endurecido su postura frente a Europa en respuesta a investigaciones sobre dumping en el sector automotriz eléctrico, impulsadas por Bruselas. Como represalia potencial, podría aplicar aranceles u otras restricciones a marcas europeas, afectando sus ventas en uno de los mercados más dinámicos y de mayor crecimiento. Mientras que Francia y otros países europeos abogan por medidas proteccionistas para proteger su industria nacional, Alemania mantiene una postura más cautelosa debido a su fuerte inversión en el mercado chino. El dumping es una práctica comercial en la que una empresa o un país vende productos en un mercado extranjero a un precio inferior al de su mercado local o incluso por debajo del costo de producción. El objetivo suele ser ganar cuota de mercado al reducir artificialmente los precios para desplazar a competidores locales. Esto puede afectar negativamente a las empresas del país de importación, ya que enfrentan competencia desleal y pueden verse obligadas a reducir sus precios o incluso a cerrar. Esta mala práctica comercial suele asociarse más comúnmente con países o empresas de economías emergentes, como las de China, que buscan ingresar a mercados internacionales con precios bajos. Sin embargo, algunas marcas europeas han sido acusadas en el pasado de prácticas similares en mercados específicos, aunque no es una estrategia común o sostenida entre las principales automotrices europeas debido a los altos costos de producción. Es decir, castigamos a los países que quieran vender coches baratos. No, señores, eso no es bueno para el consumidor. El comprador con gusto quiere pagar sobre precios por tecnologías innecesarias o por motores que solo duran 10.000 kilómetros. Sí, señor, eso es así. Durante la administración de Trump 2017 al 2021, el proteccionismo comercial fue una política destacada, principalmente a través de la imposición de aranceles significativos, en particular contra China y la Unión Europea. Estas medidas buscaban proteger a las industrias estadounidenses y presionar a otros países a cambiar sus prácticas comerciales. En 2018, Trump implementó aranceles del 25% sobre las importaciones de acero y el 10% sobre el aluminio, justificando la medida por motivos de seguridad nacional. Esta acción no solo impactó a China, sino también a países aliados como Canadá, México y la Unión Europea. En respuesta, la Unión Europea y otros países tomaron represalias con sus propios aranceles sobre productos estadounidenses, lo que afectó a sectores como el agrícola y el automotriz en Estados Unidos, elevando los costos de bienes y reduciendo las exportaciones estadounidenses. Además, Trump impulsó una guerra comercial con China, aplicando aranceles a cientos de miles de millones de dólares en bienes chinos. La llamada fase 1 del acuerdo comercial entre Norteamérica y China en 2020 buscaba aumentar las compras chinas de productos estadounidenses y abrir ciertos mercados, pero en la práctica China no cumplió todos los compromisos y el impacto en la balanza comercial fue mínimo. El proteccionismo de Trump también incluyó amenazas de aranceles generalizados para presionar a países como México a reducir la inmigración hacia Estados Unidos, lo cual tuvo efectos temporales en algunos acuerdos, pero generó incertidumbre comercial duradera y volatilidad en los mercados. Pero bueno, volvamos un poco a los autos y que nos puede esperar a corto plazo. Si Trump aplicara aranceles severos a vehículos ensamblados en México, especialmente a aquellos de marcas chinas, los consumidores estadounidenses perderían el acceso a vehículos más económicos. Esto crearía un efecto de guerra de precios donde las marcas locales como Ford y Stellantis elevarían precios al no enfrentar competencia asequible. Además, marcas europeas como Volkswagen y Peugeot ya cobran precios altos en Europa, por lo que esta política reduciría la competencia y aumentaría los costos para los consumidores, limitando la disponibilidad de vehículos accesibles. Sin competencia de vehículos más baratos, marcas como Stellantis y Volkswagen, que ya venden vehículos costosos en Europa, podrían mantener precios elevados en ambos lados del Atlántico. Esto impediría que compradores de ingresos medios accedieran a vehículos económicos, ya que la escasez de opciones y los aranceles harían que incluso los autos de gama baja se encarezcan. A largo plazo, la medida aumentaría la desigualdad en el acceso a vehículos modernos y eficientes. Además, los efectos de una guerra de precios harían que marcas chinas y fabricantes locales en México, al no poder vender en Estados Unidos, se vieran forzadas a subir precios o reducir producción, impactando directamente a miles de trabajadores mexicanos en la industria automotriz. Para las personas mayores podrán fácilmente recordar cómo Japón también se consideró una grave amenaza al mercado norteamericano. En la década de los 70 y 80, Estados Unidos intentó construir una muralla protectora alrededor de su industria automotriz, convencido de que ninguna fuerza extranjera podría penetrar su fortaleza sobre ruedas. Pero, oh, qué equivocados estaban. Japón, con su astucia y precisión, no solo atravesó las defensas americanas, sino que convirtió el mercado de autos de Norteamérica en su propio terreno de juego. Mientras que los gigantes de Detroit seguían produciendo colosales autos devoradores de gasolina, Japón introdujo vehículos pequeños y eficientes que encantaron a los consumidores americanos en tiempos de crisis energética. Los autos japoneses no solo eran económicos, sino que también ofrecían una calidad y durabilidad que las marcas estadounidenses simplemente no podían igualar. Marcas como Toyota y Honda se convirtieron en sinónimo de fiabilidad y longevidad. Mientras que la industria americana se dormía en los laureles, Japón apostaba por la tecnología. La introducción de avances como la tracción delantera y sistemas electrónicos sofisticados dejaron a los autos americanos pareciendo reliquias del pasado. La respuesta de Norteamérica fue un intento de proteccionismo desesperado. Cuotas de importación, impuestos y regulaciones intentaron frenar la ola nipona, pero fueron tan efectivas como un dique de arena contra un tsunami. En lugar de evolucionar, la industria automotriz americana se quedó estancada, confiando en que el gobierno podría salvarlos de la competencia feroz. Para finales de los 80, Japón había logrado lo impensable, dominar el mercado automotriz estadounidense. La nostalgia americana por sus autos musculosos se quedó en el retrovisor, mientras millones de estadounidenses se enamoraban de sus fiables, eficientes y tecnológicamente avanzados autos japoneses. No solo fue en el sector automotriz donde Japón dejó una marca indeleble. El auge de los autos japoneses en Estados Unidos trajo consigo un cambio cultural y mediático. Las películas, la televisión y la publicidad empezaron a reflejar esta nueva realidad. ¿Quién podría olvidar a Marty McFly en Regreso al Futuro? Soñando con una camioneta Toyota. La clase trabajadora estadounidense, especialmente en Detroit, el corazón de la industria automotriz, vivió días de incertidumbre y crisis. Miles de trabajadores vieron amenazados sus empleos por esta imparable ola japonesa. Hubo protestas, demandas de subsidios y un clamor nacionalista por comprar americano. Pero el grito de los consumidores fue más fuerte. Querían autos confiables, eficientes y asequibles. Finalmente, la industria automotriz estadounidense se vio obligada a reinventarse. Las empresas comenzaron a adoptar técnicas de manufactura japonesas, como el famoso Just-in-Time de Toyota, que revolucionó la producción. La competencia obligó a los fabricantes estadounidenses a mejorar la calidad y a innovar tecnológicamente. Hoy, la relación entre Estados Unidos y Japón en el mundo automotriz es de colaboración y competencia saludable. Marcas como Ford y GM han recuperado terreno, mientras que empresas como Toyota y Honda continúan siendo líderes en innovación y ventas globales. Esta historia, que comenzó con tensiones y proteccionismo, ha evolucionado hacia una coexistencia donde ambas naciones han aprendido y crecido. Queridos amigos, de verdad estoy muy agradecido si llegaste hasta acá. ¿Podría Trump dar el brazo a torcer ante el imperio chino? Te leo en los comentarios.